Mirna Moncada, de Reserva Silvestres Privadas, expresó que en el marco de la presión del turismo, la situación es caótica y el turismo rural era el momento de poder recuperarse y ante la falta de turistas extranjeros será difícil y la perspectiva de un 2021 aún son más graves. En este diciembre hubiésemos tenido una buena oportunidad para recuperar porque en diciembre es cuando vienen turistas norteamericanos y cuando vienen las aves migratorias en Nicaragua y el aviturismo estaba teniendo un boom, cada vez estaban viniendo más turistas científicos para participar en los conteos navideños de aves, para participar en el anillamiento de aves migratorias y de aves nativas y a la vez aprovechar para hacer ecoturismo en reservas privadas y en reservas públicas. Sin embargo, la falta de conectividad que hay ahorita en el país no permitió la venida pero ni siquiera de un turista extranjero que son los que te dejan mayor rédito económico. Así que yo creo que con la crisis global del COVID, la crisis particular de Nicaragua socioeconómica que es grave, el turismo está en una crisis mucho peor que el resto del sector que está con mayor nivel de depresión y con esto de que el gobierno ha cerrado los espacios aéreos, las fronteras terrestres y los aeropuertos, entonces es casi como que la política gubernamental ha sido de aniquilar el turismo en Nicaragua porque no hay otra explicación para explicarse el por qué están cerradas las fronteras aéreas, por qué las líneas aéreas no están viniendo, de manera que parece que hay una política encaminada a decaer, a aniquilar, a triturar el turismo. Moncada agrega que el gobierno no ha implementado políticas gubernamentales que entren al acuerdo del carbono. En este sentido tampoco han habido políticas gubernamentales para que las reservas ingresen a ese mercado de carbono y a ese mercado del agua y ahora mucho peor las perspectivas porque con la reforma a la ley de aguas nacionales, que es una reforma completamente perversa, una de las barbarias que comete esa reforma es que los incentivos de mantener el agua, de conservar el agua, los eliminaron. Noticias 12, Darlin Tellez